1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Santi Fernández, natural de... Málaga Desde hace mucho tiempo en Madrid Desde que tenía 4 años Trabajo de mi padre, Iberia, tripulante Venimos toda la familia aquí ¿Y cuándo llegas a Santi Fernández a Los Secretos? En el 1998 Yo estaba... Yo venía de hacer muchas cosas de... Bueno, de músico, digamos Pues a sueldo Con diferentes... Buscándome la vida Y bueno Con muchas ganas de recalar en una banda Y dejar de... Un poco de ser acompañante de cantantes Y tuve la grandísima suerte De que mi amigo Luis, mi baladrón Un bajista estupendo Que yo en aquella época Tocaba mucho con él En muchos proyectos Pues él conoció a... Coincidió con la época en que Álvaro y... Y Enrique Hicieron... Son dos proyectos en solitario Que fue en el 98 Enrique estaba haciendo cosas con los problemas Hicieron un paroncito de secretos Y Álvaro también hizo su disco en solitario Y en ese disco en solitario Álvaro buscaba banda Y en esa banda Estaba mi amigo Luis, mi de bajista Luis, mi baladrón Y buscaban batería Y Luis, mi les habló de mí Le pareció que yo sería indicado Y... Y nada, pues Con la grandísima suerte Porque a mí los secretos me encantaban De que... De que fui a hacer una especie de prueba Un día en un local de ensayo Y a Álvaro le gusté Y hasta hoy Aquí me quedé Y empezaste con los secretos Justo antes de... Del fallecimiento de Enrique Urquijo ¿Cómo fue esa transición? Sí, pues bueno Esa transición fue... Yo empecé, como te he contado Con Álvaro En su proyecto en solitario Y... Y... Paralelamente Enrique estaba con lo suyo Y en un momento dado Empezamos a hacer cosas Incluso conciertos Enrique y los problemas Y Álvaro Urquijo Con su disco en solitario Y luego al final Acabábamos siempre Haciendo los secretos y tal Entonces, bueno Pues íbamos viendo mucho a Enrique Hicimos muchos conciertos juntos Ya empecé yo a tocar Digamos como batería De los secretos Al final de esos shows En algunos... No fueron demasiados por desgracia Porque es que fue Enseguida lo que... Cuando pasó Esta desgracia, ¿no? De Enrique, ¿no? Y... Bueno, pues durante un tiempo Estuvimos así Y ya en un momento dado Que Enrique estaba Increíblemente bien A título de salud Y personal Estaba empezando un poco A estar muy bien Y tal Y... Un buen día Me llamó Álvaro Para decirme Que, bueno Pues que había hablado Con Enrique Que iban a volver a hacer Cosas los secretos Y que habían hablado Los hermanos Y que querían que yo Me quedara De batería Y bueno Eso fue un día De fiesta Para mí Y... Muy contento Y muy feliz Y desgraciadamente Pues bueno Pues solo pude hacer Aquellos pocos conciertos Que te he contado Porque al... Al poco tiempo Pues me encontré En la televisión Con la noticia Que te... Que estás pensando Pero los secretos De alguna manera Se rearmaron Grabaron Un disco homenaje Y luego siguieron ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue ese Volver a empezar? Bueno Cuando pasó lo de Enrique Álvaro Álvaro no se veía Para... No se veía Para tirar De los secretos Para adelante Era... Un poco la primera idea Era... Era acabar Con el grupo ¿No? Pero Primero Porque le tenía Que solucionar La vida A su sobrina María Y segundo Por... Bueno Por partes Hicimos el disco Homenaje Que todos los derechos De ese disco Eran para María Para pagar Todo lo que había quedado Enrique Creo que había Comprado una casa Quiero recordar O algo así Que estaba todo Bueno En fin Para limpiarle Dejar a la... Todos los asuntos De María Limpios Y tal Pues ahí Se hizo este disco Y es... Claro Cuando se terminó Este disco Supuestamente Se acababa todo Pero ahí Alguien convenció Entre todos Convencimos A Álvaro Para decir Bueno hombre Quien dice hacer un disco Dice hacer un disco Y una gira posterior Hombre Y tal Le convencimos Hicimos una girita posterior De aquel disco Con invitados Por toda España Y tal Muy bonita Y fue en esa gira Donde Él Álvaro Pues Aunque él siempre En los secretos Había cantado algunas canciones Pero iba más de guitarrista Álvaro de repente Dio ese salto Al centro del escenario A ser un poco el líder Que no Ni él se lo creía Pero cuando ya empezó a ver Que el público respondía Muy bien Y que él También Veía que era capaz De llevar ese peso Y tal Pues eso ya le Esa gira le convenció De que tenía que seguir Con los secretos Y bueno Pues seguimos Hicimos aquel primer disco De canciones De estudio Que fue Solo para escuchar Fue el primer disco Que hicimos Post Enrique Y hasta hoy Y como es la vida Después de De Enrique Porque claro El peso Compositivo Y todo Hasta ese momento Lo había llevado Enrique Claro Hoy seguís grabando Habéis sacado un disco Hace un año Sí Bueno Sí Ya casi Año y medio Casi dos Yo creo Con esto de la pandemia Ya es todo El tiempo se ha relativizado Más todavía Que Bueno Enrique es insustituible Enrique ha sido un genio De la música Pop Rock En España Hay muy pocos Enrique Muy pocos Se cuentan con Con los Con los dedos De muy poca De una mano Yo creo O de dos Como mucho ¿Sabes? A mí No me sale más de una Y Claro No es sustituible O sea No se puede Es un vacío Absolutamente Imposible de llenar No se puede pretender O sea ¿Cómo te digo? Ser igual De Que éramos antes No somos iguales Es una etapa Diferente Una etapa Diferente Donde Las canciones De Enrique Ya no están Que tan importantes Eran Pero Creo que Desde entonces Hemos hecho Unas cuantas Buenas canciones No se si tan buenas Como las de Enrique O no Las comparaciones Son obiosas Yo creo que Hay que ver Esta Esta etapa De los secretos Como Eso Una etapa Entonces Nosotros somos Si alguien echa de menos A Enrique Somos nosotros Más que nadie ¿Sabes? Porque La aportación En letras Y en músicas De Enrique Pues era Pero bueno Aparte De las Canciones Nuevas Que podamos Hacer o no Creo que Pues Seguimos siendo La mejor forma De escuchar Aquella música En directo Pues Somos nosotros Porque al final Pues es la banda Con la que La banda De Enrique Urquijo De los secretos Entonces bueno Pues sigue Ramón Arroyo Álvaro Urquijo Jesús Redondo Juanjo Ramos O sea El sonido De los secretos Pues Somos nosotros ¿No? Entonces Bueno La gente que amaba Al grupo Pues puede venir A vernos En un concierto Y disfrutar De las canciones De Enrique De primera mano Con Con los que Tocábamos con él ¿No? Entonces bueno Entre eso Y de vez en cuando Hacer una buena canción Pues No nos ha ido nada mal No, no De hecho Se ha ido mejor De hecho De hecho Curiosamente Nos ha ido mejor Hasta un poco mejor quizás El éxito de público Es mayor ahora Y se puede decir Que sois el grupo De referencia O sea Donde van los secretos Llenan Y están girando A pesar de la pandemia Habéis seguido girando Y seguís llenando todo O sea Que el éxito Os ha acompañado En esta segunda etapa Bueno, hemos conseguido Hacer un Hacer una Familia Una No sé Ahora Esta nueva etapa Pues Nos hemos Somos muy amigos Somos muy Muy hermanos Estamos muy A gusto juntos Nos lo pasamos muy bien Nos lo hemos pasado muy bien Y bueno Pues hemos trabajado Mucho Digamos que Llevamos muchísimos años Sabiendo que tenemos Un tesoro Que hay que cuidar Que es ese nombre Tan importante De la música española Y Lo que hacemos es Pues eso Tocar todo lo que podemos Porque es lo que nos Lo que sabemos hacer Lo que nos encanta hacer Y entonces Y lo que tanto estemos Estamos echando de menos ahora Con la pandemia Entonces Pues Hemos Llevamos Desde que Desde que El 2000 Desde que sacamos Aquel disco Pues nada más que Con ganas de trabajar 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 Porque es que nos encanta Nuestro trabajo Nos encanta tocar en directo No sabemos hacer otra cosa Y solo queremos Subirnos a una futboleta Nada más Pero además de Batería de los secretos Santi Fernández Es un productor musical Con un estudio propio Santa Rosa ¿Qué hace un productor musical? ¿Qué es un productor? ¿Un productor musical? Pues A ver Claro Confunde La gente se confunde Pensando que es Alguien que pone pasta Yo no tengo dinero A mí no me miréis No El productor musical Es más como un Viene a ser un poco Como es un Un director De películas De cine Es alguien que Ve desde O sea Que dirige Un poco Que tiene un equipo de gente Que toma decisiones Toma las decisiones finales Pero que Digamos que Junta talento Y Y un poco Pues un pulidor De diamantes ¿No? O sea Es como Aquí vienen artistas Con canciones súper buenas A lo mejor Pues que Bueno Que te la tocan Con una guitarrita O con un pianito Así Y tal Y entonces Pues Mi trabajo Ahí es Intentar hacer Que eso Que Que es tan bonito Se convierta en algo Muchísimo más Valioso Y más bonito Todavía A ser posible ¿No? O por lo menos No cargártelo Y bueno Pues es Un poco La producción Es eso Es un poco El productor Es el que ve Un poco Ya el disco Completo O tal O sea Tienes una visión Un poco más De Desde fuera El productor Es el que más Experiencia Suele tener Suele ser la persona Un poco Que tiene Que le han pasado Más cosas Que ha trabajado Con más gente Que lleva más años Que ya Bueno Pues aquello de No sé Un productor No suele caer En errores Que Bueno Pues que a lo mejor Gente más joven Caería ¿No? Porque ya Te ha pasado ¿No? Y Básicamente Es un poco Un poco eso ¿No? Intentas trabajar En equipo A día de hoy La producción moderna Es más democrática Ya no es tan Antiguamente Era más Dictatorial Un productor Era más Un Se hacía lo que él decía Y punto Y ahora pues bueno Pues según Con la nueva música Como está Hacia donde está yendo El productor Es más Tiene la obligación Más de escuchar Y de entenderse Con la Bueno Es otra Digamos que necesitas Tener una dosis Importante de diplomacia ¿No? Y luego aparte Los productores Hoy en día O sea Que la Las Presupuestos Para grabar Y ahora están como están Pues ahora mismo Un productor Tiene que ser arreglista Tiene que ser técnico De sonido Tiene que ser Antiguamente Pues cada Cada función La hacía una persona Distinta Y ahora muchas veces Tenemos que hacer De todo Entonces bueno Pues muchos de los Productores de mi época Pues somos Multistrumentistas Arreglistas Técnicos de sonido Muchas cosas ¿No? Pero bueno Es un trabajo Súper bonito A mí me encanta Mi trabajo ¿Quién ha pasado Por Santa Rosa Bueno Ahora mismo Mira Últimamente En su momento Produje Pues los discos De Chema Vargas Menos Menos uno Pues Aquí Por aquí Ha pasado de todo También a veces Hago de productor Y a veces Hago de técnico Ahora pues acabo De producir Una canción De un Va a haber un festival De música Que se va a llamar El último El último aplauso Sí Que Han hecho un himno Con todos los artistas Hay 20 artistas Marta Sánchez La Década prodigiosa Esto Amistades peligrosas Hay un montón De artistas Y esta canción Me la acaban de mandar Hoy El Ingeniero Con el que yo masterizo Un inglés Me acaba de mandar El mastering de vuelta Ya se ha terminado hoy Por ejemplo Estoy produciendo A una Cantautora mexicana Que se llama Tina Ross Que es impresionante Pero impresionante Es una chica que Se ha fincado en España Pero bueno Tiene ya Carrera en México Es conocida Ha vivido en Estados Unidos Ha hecho discos Tiene bastantes discos Y tal Y ahora pues en su En su Bueno Así por rebotes y tal Pues ahora está Acabado aquí conmigo Y estamos haciendo Música Juntos Estoy produciendo un disco A otro chaval Que estoy absolutamente Enamorado de su música Y que creo Que si hay justicia Debería Debería Funcionarle Maravillosamente Porque tiene temazos Luego os pongo Cosas Se llama Víctor Fraile Que es un chaval Que toca con Whisky Caravan La guitarra Y coros Y También Él canta de maravilla Y tiene unos temazos Espectaculares Pues estamos produciendo Un disco precioso Con él Bueno Pues lo que me va saliendo Por aquí Por este estudio Pues han pasado Muchas cosas ¿Sabes? Yo aquí grabo Andrés Suárez Por ejemplo Cuando vuelva la marea Que fue un poco El disco que le disparó ¿Sabes? Y de eso estoy muy orgulloso Bueno Ya te digo que me apunto A un bombardeo He grabado discos de jazz He grabado discos de pop He grabado discos de rock He grabado discos de rock Muy duro Y me gusta toda la música Que esté bien hecha No tengo problema Con los estilos ¿Sabes? Y disfruto de He grabado hasta una rondalla Un señor Aquí No es que Tengo una rondalla Pues sí Pues te grabo Claro que sí ¿Qué pasa? La música es preciosa Da igual De donde venga Si está bien hecha Y en un momento dado Te autoproduciste Sí Bueno Esto fue Claro Esto está un poco En el En el punto De inflexión Que te he contado antes Donde Yo componía Y yo tenía necesidad De componer Y hacía canciones Y A la vez Empecé con esta cosa Del sonido Y tal Entonces en ese punto De donde Es verdad que yo Al principio Lo del sonido Empecé a tomármelo en serio Para hacerme Mis propias grabaciones Digamos que Me gustaba mucho Pero bueno Era una manera también De decir Bueno Que yo quiero Que mis canciones Sienen lo mejor posible Me la hago yo mismo Yo me lo uso Yo me lo como Con palomo Y Bueno Pues tenía Tenía unas canciones Que me molaban Y No me gustaba Mi voz Para ser un cantante No es que cante muy mal Pero Mi voz está bien Hago coros En todos los discos Que hago Prácticamente Pero Como voz principal No me gusto No me No siento que tengo un timbre Eso es una Una cosa muy delicada Porque Tú puedes cantar muy bien Y tener un timbre No agraciado O sea Eso te lo da Dios O lo que O no te lo da O sea Tú puedes querer cantar Y puedes cantar muy bien Y muy afinadito Y muy bien de tiempo Y no gustar a nadie Y hay gente que canta peor Pero gusta Lo del timbre Es una Es una cosa muy caprichosa Y a mí Mi timbre no me gustaba Para Defender mis canciones Entonces Dí con esta chica Con Laura Que Que me gustaba muchísimo Su voz Y Entonces Hicimos este proyecto Al final Como yo tampoco Soy muy prolífico Tampoco es que tenga No tenía Decenas de canciones Tenía muy poquitas canciones Pues Decidí En este disco Hacer Mitad mis canciones Mitad Repescar canciones Que me encantaban De artistas que me encantaban Por ejemplo Granados ¿Sabes? Y Y darles una segunda vida Con la voz de Laura Y tal Y entonces Produje esas canciones Un poco Para decir ¿Y cómo sonaría Eses? Cantado por una chica ¿Y cómo sonaría Duerme vela? ¿Y cómo sonaría De haberlo sabido De Quique González Cómo sonaría Con la voz de Con la voz de Laura Y yo creo que Vamos A mí Yo estoy muy contento Muy orgulloso De este disco Que bueno Este proyecto se acabó Y tal Pero Bueno Pues ahí está ¿No? Y Y ese era un poco Vamos Mi pensamiento En aquel momento Era eso ¿No? O sea Mitad sacar mis canciones Mitad Repescar temas Que me parecían buenísimos ¿Sabes? Con la voz de Chica Y tal Bueno Me Bueno Y este Este fue el resultado ¿No? Un disco que Tuvimos ahí a punto De que pasara algo Hubo un momento Que sonó Bastante en cadena 100 y tal Y parecía que Podíamos tener ahí Un pie en el Despegar ahí Algún sitio y tal Y luego Pues bueno Pues para las Esos fuegos artificiales Que quedaron De que convirtieron Salvaos ahí Un poco No terminó De despegar Y bueno La historia De tantos De tantos La voz de la chica Es increíble Tanto que cuando Oye ese léser De José María Granado Dices Este ha cogido Un pedo malo Y cuando Oye ese Joder Qué pedo malo Bueno Se ha cogido Sí Sí Bueno A Laura Le he pasado un poco De lo que estábamos Hablando antes Laura Tenía timbre Tenía un bonito Color de voz Es muy importante Eso En Vinyl Route Hablamos de portadas Y nos gustaría Que primero nos dijeras Qué portada de secretos Es la que más te gusta O la que más ilusión Te hace Por lo que sea Bueno A ver Claro A veces es Es complicado Separar unas cosas De otras Entonces Mi portada favorita Coincide Que es mi disco favorito Y mi disco favorito Es Porque yo lo viví En primera fila Y Para mí es Yo creo que es Donde tocamos Un poco Techo Ahí Que no sé Llegamos ahí Donde más Rozamos el cielo Fue con el Con el directo De las ventas Que le tengo un cariño Increíble A ese DVD Bueno DVD En principio fue Porque era con imagen Y tal Aunque bueno Está Se sacó también Está por ahí en disco Bueno O como Las canciones sin imagen Eh Y bueno Aquella foto de Marta Pic Que es una fotógrafa Del mundo de la música Impresionante Que es una tía Que tiene una Tiene un ojo Para captar Los momentos De los músicos En el escenario Espectacular Pues Eh Pues bueno Yo creo además No sé si Os reto a que Encontréis Ahora que está tan de moda La foto De espaldas al público Una anterior A esa Os reto a que la encontréis Porque nosotros Creemos que fue la primera ¿Sabes? Ahora ya Lo hace todo Dios Esa foto ¿Sabes? Y esa Esa portada Que salimos De espaldas al público Con el público Todos saludando Y tal Las ventas Petao Hasta la bandera Como nunca más Se va a petar Porque entre Coronavirus Y luego ya Bueno y el accidente De las niñas Aquellas que empezaron A reducir aforos A saco y tal Pues claro Ya 18.000 personas Había ese día Eso ya no No se puede hacer ¿Sabes? Incluso aunque mañana Quitaran la Mascarilla No podrían entrar 18.000 O sea Esa foto para mí Es brutal Y ese disco Para mí es especial Es el disco más Lo más Bestia Que Que hemos hecho Para mí Es ese disco Y luego has elegido Otra portada Entre Bueno pues entre tus discos ¿Por qué elegís esta portada? Bueno porque Elijo esta portada Porque yo Yo tengo mi lado músico Y tengo mi lado Mi lado Melómano Mi lado Escuchador de música Y Y bueno He escogido esta portada De Donald Fagen Que es el líder De mi grupo favorito Que se llama Stilidane Porque La estética Un vinilo Un micro antiguo De cinta Él Con ese Aire De los 50 Es un disc jockey De radio Que se llama The Nightfly La mosca nocturna Entonces habla La canción La canción habla De un DJ De la radio Americana De la época Bueno Tiene una serie De connotaciones Que me gustan mucho De una música Que me gusta mucho La música de Stilidane Es una No sé si la conocéis Pero es una fusión Impresionante Para Es una música Que a los músicos Nos ha fascinado Los de mi generación Porque era Insuperable O sea Ellos siempre iban por delante Tú ibas a un concierto Y este disco Que tengo aquí Hubo Como 20 25 años Que entraras Al concierto Que entraras Cuando Pasabas por la puerta Y te acercabas Caminando Hasta que empezara El concierto El disco Que tenía puesto El ingeniero de sonido Allí en la En la PEA Era este Este O sea Suena Estaba tan adelantado En sonido Y en todo A su tiempo Que lo usaban Para probar sonido Para ver Como sonaba el equipo Entonces Era Era un O sea Lo usaban casi como test Es decir A ver A ver si está bien El equipo ajustado Ponían este disco Nightfly Don Alphagen Y es un Es un Grupo que Yo he habido otros grupos Que me encantan Pero que Me he ido Pues como He tenido épocas Que lo he escuchado mucho Luego no A lo mejor lo recuperas Pero con Steve Dahn Y con Don Alphagen No me ha pasado nunca Siempre lo sigo escuchando O sea Me levanto un domingo Dago unas tostadas Y un café Y me pongo En vinilo Este disco O discos de estilidad Antiguos Me siguen gustando Y no me puedo cansar O sea No me canso Y si te digo Cirugía en Turcana ¿Tú qué me dices? Pues te digo que Vamos que Se me pone la piel de gallina De lo que admiro A esa gente No los puedo admirar más ¿Qué es cirugía en Turcana? Cirugía en Turcana Son ángeles Son Médicos Españoles De hospitales De toda España Y bueno Especialmente de Madrid Es de donde más hay No solo médicos Alumnos de medicina De... Pues... Bueno Y luego Es una ONG muy pequeñita Que... Cuando tienen vacaciones En vez de irse a Ibiza A tomar el sol Se van a Kenia A una de las zonas Más pobres del mundo Que es Turcana A salvar vidas Entonces Se me pone la piel de gallina Con ellos O sea Yo es una cosa que Que me... O sea No lo puedo entender O sea Para mí es como Cuando estoy cerca de ellos Es como Como si estuviera Rodeado de ángeles Tío No sé cómo decirte O sea Los admiro Con toda mi alma Ya estuvisteis allí con ellos Sí Sí Dice A ver A ellos los conocí Porque los secretos Empezamos a hacer cosas Para... Hacemos muchas cosas Para ONGs Y tal Siempre Todos los años Hay un... Hacemos mucho Todo lo que podemos Por ayudar Y tal A... A... Cosas así Y... Una... Empezamos a hacer cosas Para cirugía en Turcana Y bueno Pues empiezas a conocerlos En persona A hacer amistad No sé qué Y bueno Y Joaquín Que es el... Es el que Un poco dirige Él es El único que no es médico Él es el marido De una de las Cirujanas De... Del proyecto Y Joaquín Pues un buen día Me llama a mi casa Porque él Joaquín es un liante Es un tío que es un... Es un aventurero Y un liante Es una persona Que también admiro Con... Con toda mi alma Y un día Y un día me llama Que he pensado Que Iván ¿Por qué no hacemos Una canción De los secretos Con la gente De Turcana Y tal? Y yo sé qué Y yo digo Ah, joder Qué buena idea Qué bonito Sí, sí Y cómo Bueno, pues mira Sí, yo creía Que me estaba preguntando Técnicamente Sí, sí Pues hombre No vas a tener corriente Coño Pues te me deje Pillarte algo Para grabar A pilas Y tal Y no sé qué Y tal Sí, sí Y me seguía Haciendo preguntas Y en un momento Que ya No sé qué pregunta Me hizo Que le dije A ver, a ver Joaquín ¿Tú lo que quieres Es que vaya yo? Dice, claro Y me temblaron las piernas Claro Porque yo de aventurero Tengo poco Pero... O sea Para mí Mi manera de pensar Fue la siguiente Si le digo que no Me voy a arrepentir El resto de mi vida Mi respuesta interior Fue sí Entonces no Le dije que sí Y cuando colgué el teléfono Dije, Dios mío Lo que he hecho Pero tiré pa'lante Y al final Bueno, o sea No me arrepiento Fue una de las experiencias Más bestias De... Vital Que... De mi vida O sea Estar en un sitio Que... Tan... Ya no pobre Que sí Que pobre Tan atrasado O sea Es que Viven como Antes de Cristo ¿Sabes? Es que viven en choza De... Están con... O sea No tienen Absolutamente nada De tecnología O sea Su día a día es Pues pastorear unas cabras Y... Están horas y horas Y horas Todos los días Para buscar agua En pozos Porque están en una zona Super árida O sea Es una tierra Super hostil Y super cabrona Que no les da nada fácil Entonces Esa Son... Son seres superiores O sea Claramente O sea Son tíos Son unos Negros de 1,90 Delgados Así Que... Vamos O sea No sé si me dijeron Que esta gente Ingería del orden de No sé si eran 300 o 400 Kilocalorías Al día O sea Como La cuarta parte De lo que te dicen Que tienes que comer Si haces un régimen bestia ¿Sabes? Y con eso Los tíos Viven O sea No se puede vivir Con menos ¿No? Y vas allí Y les ves que te sonríen Que si... Que a la mínima Que montas un poco de jolgorio Se ponen a bailar Que... Que son... Parecen felices ¿No? O sea No son menos... No son más infelices Que muchos de nosotros Con... Con todas las comunidades Que tenemos ¿No? Y... Y... Es increíble ¿No? Y esta gente de... Esta gente de Turcana Pues van ahí Y se encuentra en cada caso Que te... Bueno Aparte de bueno Mordedudrar de serpiente Estas cosas que pasan en la vida Que dices bueno Tiros Pues si bueno Si no Gente que no tiene nada Y tienen Kalechnikov Pues si tío O sea Es que como se explica esto En el mundo O sea Gente que no tiene agua Pero tiene un Kalechnikov De estos O sea Imagínate ¿No? Y... Y nada Y con unos tumores Y unos casos que se encuentran Que es absolutamente increíble Y estos tíos Pues en un hospital Que se montan medio improvisado Que... Pues hacen medicina Han estado puro ahí Y para ellos Los ves llegar por la noche Reventados a los médicos De... Cada día que están allí Se... Pues atienden a... Cientos de personas Y a las... Ya de noche A las 10-11 de la noche Vienen todos Hechos polvo Pero de subidón ¿Sabes? Porque han... Han hecho... Han ayudado a un montón de gente Que no tienen acceso a la medicina ¿Sabes? Es increíble Pues bueno Santi Simplemente Darte las gracias Y te hemos traído nada Un detallito Para que nos hagas publicidad Sois encantadores Es así Y nada Esperemos que te guste Muchas gracias Y ya no te la quites En ningún concierto Vinil root El vinilo vuelve Estad atentos Pues muchísimas gracias Santi Gracias a vosotros Hasta luego Gracias a vosotros Gracias a vosotros